Hoy es el día de libertad 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 Abuelo, pague ya, abuelo, pague ya, abuelo, pague ya, abuelo, pague ya. Te vas a conservar baila, te vas a conservar, te vas a conservar. Y después saca tú la tuya y vuelve la también, pues saca tú la tuya. Vuelve la también, porque este ambiente está, abuelo, pague ya, porque este ambiente está, abuelo, pague ya. Abuelo, 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 pague ya, abuelo, pague ya, abuelo, pague ya, abuelo, pague ya, abuelo, pague ya. Me va a ser confesada, se ha comenzado a volver Pues saca tú la tuya, y muévela también Pues saca tú la tuya, y muévela también Pues saca tú la tuya, y muévela también Porque te ha metido atrás, abuelo pa' que ya Porque te ha metido atrás, abuelo pa' que ya Abuelo, 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 abuelo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!